Hola amigos de Autos de Primera, hoy estamos saludándolos desde Chile, desde la isla de Chiloé, con el lanzamiento regional de la nueva Vitara Leaf que vamos a tener a partir de este mes en Colombia. Yo soy el gerente de marca de Suzuki Colombia, Juan David Uribe y hoy les queremos presentar oficialmente nuestra nueva Vitara Leaf. Lo primero que hay que decir es que esta camioneta entra a complementar el portafolio de SUVs de Suzuki en Colombia. La nueva Vitara Leaf no es un reemplazo de la gran Vitara, viene a complementar el legado de la familia Vitara en Colombia que arrancó en 1994 y es una camioneta que viene a competir en el segmento de SUVs medianas en el segmento. Viene a complementar el portafolio y hoy les queremos presentar las características más importantes de la camioneta. La nueva Vitara Leaf va a venir en tres versiones, una versión de entrada que llamamos GL+, una intermedia GLX y una versión top GLX+. Viene equipada con un motor de 1.6 litros con 115 caballos de fuerza y vemos una camioneta con un diseño completamente nuevo, un diseño innovador, una línea de cintura alta que le da robustez, que le da cuerpo. Las versiones de entrada van a tener RIN 16, la versión intermedia y la versión top van a tener RIN 17 y en todas las versiones vamos a tener una gran particularidad que es la opción de personalizar la colorización de la camioneta. Vamos a tener las camionetas en full body color blancas, gris, plata y negro y vamos a tener la opción de personalizar la camioneta en color de cuerpo y techo de otro color en azul, en roja, en negro con opciones de tener techo blanco o techo negro. Aquí vemos la parte posterior muy característica de todos nuestros modelos Suzuki, los stops que ya están alineados a todas nuestras versiones y vemos un baúl con una muy buena capacidad para el segmento. Es un baúl en el que sin ningún problema caben dos maletas de golf, un baúl de 387 litros que nos permite sin ningún problema cargar todo lo que necesitamos para hacer una SUV mediana que le apunta al target de familias jóvenes, es un segmento joven que está buscando por ahí su primer camioneta o su primer SUV, entonces tenemos en espacio todas las comodidades, sillas abatibles para obtener más espacio de ser necesario. Vamos a tener opciones de transmisión 4x2 y 4x4 All Grip en donde una de las principales características de Suzuki es cómo revolucionó el segmento de camionetas 4x4 con el sistema All Grip. El sistema All Grip no es más que un sistema inteligente de tracción que se adapta a cualquier condición de terreno y cualquier estilo de manejo adaptando configuraciones de tracción, frenos, dirección para darle máximo rendimiento a la camioneta bajo cualquier circunstancia. Tiene cuatro posiciones de manejo, el primero es el sistema auto que apenas uno habilita el sistema auto de la camioneta, manda toda la tracción de la camioneta a las ruedas delanteras y dependiendo de la necesidad ajusta transmisión en las ruedas traseras para tener 4x2 y 4x4 itinerante y es un estilo de manejo en donde se busca la máxima eficiencia de combustible, ideal para la ciudad, ideal para trayectos como casa oficina, ideal para el estilo de manejo estándar. Tenemos la opción Sport que uno la habilita y automáticamente la camioneta se ajusta un estilo de conducción mucho más deportivo, ideal para carreteras, la camioneta se vuelve 4x4 administrando la tracción trasera, dándole un poco más de rigidez a la dirección, buscando un estilo de manejo mucho más deportivo. Tenemos el modo Snow que es ideal en Colombia para superficies mojadas o superficies donde tenemos tierra o barro, carreteras destapadas, en donde la camioneta ajusta la tracción 50% adelante, 50% atrás, para garantizar máxima estabilidad y máximo agarre en estas superficies en donde no tenemos tanta fricción con las ruedas. Y por último cuando tenemos el sistema Snow habilitado, podemos habilitar el cuarto estilo de manejo que es Lock, que lo que busca es soltar el diferencial y darle máxima eficiencia a la camioneta cuando la camioneta está enterrada, cuando está en terrenos muy difíciles, dándole la mayor tracción posible a la camioneta. Acá estamos a bordo de la versión más equipada, que es la versión GLX+, en donde una de sus principales características es lo que en Suzuki llamamos el Sunroof Full Sky. Es un techo corredizo de doble apertura, de gran amplitud y de gran ampliación, que permite dar máxima comodidad en lo que de Sunroof se trata en Colombia. Otra de las características que tendremos en nuestras versiones, y esta sí es para todas las versiones, para las tres versiones que vamos a manejar en Colombia, es un radio táctil, un radio táctil de máxima conectividad que permite conectarse a cualquier celular y nos permite estar en esa interacción tecnológica que siempre queremos tener. Tenemos mandos en el volante, cruz control, control del radio, bluetooth para el teléfono, tenemos un computador a bordo que nos está mostrando constantemente consumos de combustible, el modo de manejo en el que nos encontremos, cada que activamos nuestro All Grip, el computador de a bordo nos está mostrando las principales características del motor y este cómo se está desempeñando. Obviamente vamos a manejar versiones mecánicas y automáticas en cada una de las tres versiones que vamos a manejar, un aire acondicionado de primer nivel, climatizador para todas las versiones, botón de encendido. Bueno amigos de Autos de Primera, hoy nos despedimos desde Chile, desde la isla de Chiloé, terminando de presentarles nuestra nueva Vitara Leaf, a partir de ya la podemos conseguir en Colombia, precio de entrada es 59,990 en la versión GL+, yéndonos hasta 77,490 en la versión más equipada y los invitamos desde ya que vayan a nuestras vitrinas de Erco Center para que conozcan y vivan y celebren manejando la llegada de la Vitara Leaf una vez más a Colombia. Gracias. Bueno, estamos aquí en el parque Chaiwata probando la nueva Vitara en un camino muy duro, muy difícil y hemos visto que su capacidad off-road la verdad que es increíble. Por la transmisión del Old Grip hemos manejado en caminos duros, hemos manejado en caminos más digamos barro, hemos manejado en la posición lock y en la posición snow o nieve y la verdad que se agarra muy bien. Bueno, un saludo a todos los amigos de Colombia, a los amantes de Suzuki y a la gente de Autos de Primera.com y los invito a probar la nueva Vitara. Saludos. ¡Gracias!